Bienvenidos amigos a los pronósticos para los octavos de final de la Eurocopa 2020 en 2021. Vamos a comenzar porque hay duelos muy interesantes. Muy bien, vamos a comenzar con el primer duelo. Bélgica contra Portugal, el equipo belga que ganó todos sus partidos en la fase de grupos. Se enfrenta a Portugal que tuvo bastantes complicaciones. De hecho, pues acaba de terminar su partido contra Francia apenas unos minutos después de que estoy subiendo esto. Así que me parece que a Portugal le tocó un grupo más difícil que a Bélgica. Eso es lo primero. Pero lo segundo más importante es que está jugando peor que Bélgica. Y en este caso yo veo que al campeón de la Euro, el campeón defensor, se nos va a ir en este duelo de octavos de final. Siguiente, Italia contra Austria. Aquí veo una amplia diferencia. Los italianos, igual que los belgas, ganaron todos sus partidos. Y me parece que no tendrán problema para avanzar a los cuartos de final. Francia contra Suiza. Un duelo interesante. La selección francesa, la selección campeona del mundo. Suiza, una selección de bajo perfil que realmente no tiene mucho con qué competirle al campeón del mundo. Más allá de que haya avanzado a la siguiente ronda. Creo yo que veremos al equipo campeón avanzar a los cuartos de final. Y bueno, siguiente de enfrentamiento. Croacia contra España. Un duelo de selecciones que vienen a la baja. Croacia porque la madurez de su plantilla ya no le está dando. Es decir, la edad de sus bolistas ya está siendo un problema para ellos. Y España porque simplemente es un equipo que genera fútbol. Que tiene mucho la pelota, pero que ofensivamente hablando, le cuesta mucho generar contra equipos importantes. Más allá de que hoy también haya ganado su partido 5 a 0. En este duelo yo creo que, fíjate bien, por experiencia, creo que Croacia avanza a los cuartos. Siguiente duelo. Suecia contra Ucrania. Dos selecciones de bajo perfil. Con la ausencia de Zlatan y Vrajimovic. No podemos decir que Suecia es una selección que llame la atención. Y Ucrania tampoco. Ucrania muchísimo menos. Este duelo creo que es el más débil de todos, junto con el que veremos un poquito más adelante. Aquí voy a irme por Suecia. Simplemente porque avanzó como líder de su grupo, en un grupo complicado. Y bueno, creo que también tendrá que ser de los 8 mejores de Europa. Inglaterra contra Alemania. Este duelo definitivamente no es para octavos de final. Pero bueno, Alemania, solitos, se fueron poniendo la soga al cuello. Así que es culpa, culpa de ellos. Están jugando mal. La era de Joaquín Lowe me parece que debió haber terminado incluso después de que finalizó el Mundial de Rusia. Y bueno, Inglaterra, sin llegar a ser tan extraordinario o tan importante dentro del aparador de estas selecciones que llaman la atención en Europa y en el mundo, me parece que sí juega mejor al fútbol y que tiene argumentos para avanzar y ser de los 8 mejores de Europa. Siguiente duelo, penúltimo. Holanda contra la República Checa. No voy a decir casi nada. Holanda tiene que avanzar. También ganó sus 3 partidos. Y yo creo que no tendrá problemas para ser un equipo que veremos en los cuartos de final. Y última, última llave de enfrentamientos. Gales contra Dinamarca. Bueno, una pena lo que pasó con Christian Eriksen en el inicio de la Euro. Y Gales sigue sin ser un equipo protagonista, una selección del top europeo y del top mundial. No están ahí. Obviamente Gareth Bale llama mucho la atención, pero una selección es más que un futbolista. Dinamarca tampoco es espectacular. No tiene un buen fútbol. Me parece que veremos aquí un duelo muy, muy, muy bajo de nivel, pero terminará con el avance de la selección de Gales a los cuartos de final. Así que nada, estos son los pronósticos. Esperen también dentro de poco los pronósticos para los cuartos de final de la Copa América. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.